Aunque busque ya no hay ni un motivo para estar a tu lado Y en soledad Te regalo los corredes de un amor que solo fue como una oración dicha simple Y yo te di lo mejor de mi y a cambio solo recibí Nada de ti La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas Dígame lo que digas ahora Dígame lo amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real Aunque te engañas tu palabra no me atrapará Ya no Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor Y cuantas veces me enredé en las historias con las que me diría lo que nunca fue Y si no sentí amor Ahora sé que no fui yo Era el frío en tu corazón Te busqué y nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí No te sentí No te sentí No te sentí No te sentí Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor No pretendas No pretendas Digas lo que digas ahora Sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real Porque te engañas tu palabra no me atrapará Ya no Amor a medias no es amor No es amor Amor a medias 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 no es amor